A esta hora nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre en Fuerte Tuna, acá en Caracas. Veamos. Este versito que dice... Venezuela, país solidario. Venezuela, país solidario. Venezuela, país solidario. Venezuela, país solidario. Ven amigo colombiano, vamos juntos a cantar. Por segunda independencia vamos juntos a luchar. Ven amigo colombiano, vamos juntos a cantar. Por segunda independencia vamos juntos a luchar. Colombia y Venezuela, unidos en una canción. Al arpa y al acordeón, no le importa la frontera. ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva el amor y la unión de los pueblos! Buenas tardes hermanos colombianos. Queridas hermanas colombianas. ¡Qué alegría escuchar esa canción de Alí Primera! El orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz. Ese es el canto eterno de la revolución bolivariana. De Alí Primera, de Chávez. Feliz y contento hoy, miércoles 25 de septiembre, precisamente 25 de septiembre, 12 y 30 del mediodía de esta Caracas bolivariana. Lluviosa en los últimos días y feliz de este encuentro. Quiero agradecerle a ustedes, el movimiento de colombianos y colombianas por la paz, por invitarme a este encuentro de hermandad, de trabajo, de amor, de vida. Feliz, feliz, feliz de verdad estoy, de verlas a ustedes, mujeres colombianas. Yo las quiero, mujeres de Colombia. Y ustedes, hombres de Colombia, juventud colombiana, niños, los niños y las niñas. Hoy, 25 de septiembre, es un buen día. Saludo a los constituyentes presentes, viceministros de comunicación exterior, compañeros todos, el equipo directivo. Compañeras, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, compañero vicepresidente de soberanía política y general en jefe, compañero Vladimir Padrino López, ministro Reverol, primera combatiente, Silvia Flores de Maduro. Hoy, el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones. Nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Silvia Flores. Nunca se había visto algo así. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí. Pero no se metan con Silvia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Hoy han sacado un decreto de sanciones contra Silvia. Su único delito, ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, se van contra Silvia. Y tampoco van a poder contra Silvia, porque Silvia es una mujer aguerrida, revolucionaria, combatiente, bolivariana, antiimperialista. Y hoy también, en el mismo decreto ilegal, inútil, como dijo un Twitter de William, inútil, decretos ilegales e inútiles, han también puesto en su lista, porque ellos son prepotentes, se cree en el gobierno del mundo. Ahí vimos el discurso de Donald Trump en la ONU, se cree en el gobierno del mundo. Ellos se creen que ellos dictan las pautas del mundo. No, el mundo cambió. Los imperios ya están en decadencia. Y es cuestión de tiempo, más temprano que tarde, la desaparición de todos los imperios que aún perviven en la humanidad. Y la humanidad será libre. Y Venezuela irá en la vanguardia, delante de los pueblos libres, independientes, soberanos, felices. Hoy, también en el decreto incluyeron a otra mujer. En este caso, a nuestra compañera vicepresidenta ejecutiva, lideresa revolucionaria en Venezuela, Delcy Rodríguez, incluyeron a nuestro ministro de defensa, general en jefe. Esos decretos son una ofensa a la mujer venezolana, a la mujer trabajadora, profesional. Pero también es una ofensa a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, como no han podido dividir a la Fuerza Armada, ni van a poder dividirla. Como no han podido utilizar a la Fuerza Armada para los intereses imperiales, entonces, sacan sus garras de sanciones contra la dignidad de este soldado leal y revolucionario, Vladimir Padrino López, general en jefe de nuestra patria. Y también ha sancionado a nuestro vicepresidente de comunicación y cultura, ministro Jorge Rodríguez. También pido para él todo el apoyo y un aplauso. Estoy rodeado de sancionado. Gracias, Donald Trump, por rodearme de dignidad. Eso es como una medalla aquí. Cada sanción del gobierno gringo, además de ilegal e inútil, es una medalla para nosotros los revolucionarios. Es una condecoración, porque demuestra que somos valientes, corajudos, y que estamos en el camino correcto. Que no nos hemos desviado del camino. Que no hemos traicionado el camino que nos dejó el comandante Chávez, que al final es el camino original, el camino de los libertadores, el camino de nuestro gran Bolívar. Ese es nuestro camino. Nosotros somos Bolívar. Ellos son Monroe. Como lo dijo hoy Trump, 200 años después, reivindica la doctrina intervencionista, guerrerista, neocolonialista de Monroe. Ustedes vieron el discurso, ¿verdad? 200 años después, ellos reviven a Monroe. Y 200 años después, Venezuela. Y América Latina dice que viva Bolívar y la independencia bolivariana. La independencia y la soberanía desde Bolívar, con Bolívar. Esa es nuestra respuesta. Hoy 25 de septiembre, precisamente, también, hermanos colombianos, hermanas, se están conmemorando 190 años del atentado al libertador Simón Bolívar en Bogotá. Esa casa todavía existe allá. Palacio de San Carlos, la llaman. Queda en una lomita de Bogotá. Está intacta, yo la conozco. Es la sede de la Cancillería colombiana. Como Canciller fui varias veces. Como Canciller estuve en la habitación donde estuvo Bolívar. Y me recogí, me conmoví al sentir a Bolívar presente ahí. Una cama pequeña, una habitación pequeña, un balcón que da a la calle contigua. 25 de septiembre, estaba Bolívar enfermo. Una fuerte gripe, tenía una constipación, que llaman. Con fiebre. Y se había acostado a dormir temprano, Simón Bolívar. Y Manuela Sáenz se había quedado en la casa, bueno, haciendo algunas labores. Cuando de pronto tocaron la puerta y tumbaron la puerta principal. Y entraron un grupo de hombres armados. Preguntando por el libertador. Y Manuela Sáenz logró avisar rápidamente. Bolívar, Simón, te buscan para matarte. Y Bolívar, casi desnudo su cuerpo, tomó una cobija, se cubrió, saltó por el balcón. Mientras Manuela Sáenz salía con una espada a defenderlo y enfrentar a los asesinos. Los asesinos entraron a todos los cuartos, mataron a algunos edecanes del libertador. Y luego se retiraron. Pero Manuela quedó viva y los identificó. Bolívar se fue caminando hacia abajo. Hacia donde queda el Palacio de Nariño, hoy en Bogotá. Pequeño puente. Que pasaba por un riachuelo, se escondió debajo del riachuelo. Y al amanecer las tropas libertadoras, revolucionarias, leales, lo consiguieron allí titiritiendo de frío. Hirviendo en fiebre. Lo rescataron. 25 de septiembre. Hace 190 años, un día como hoy. Luego se hizo la investigación. Se hizo el juicio. Aparecieron los culpables. Fueron capturados. Y resultó como responsable, intelectual, planificador del intento de asesinato de nuestro libertador Santander. En el juicio se condenó a Santander a la muerte. Como eran las leyes de la época. Y Bolívar, siempre con el corazón grande, perdonó la vida de Santander y lo exilió hacia Europa. Digo yo, 200 años después, quizás, digo yo, con humildad, quizás fue uno de los errores que cometió el libertador en su vida. Así fue hace 200 años, 190 hoy. Era bicentenario. 190 años después, un hijo de Bolívar, este humilde obrero, hombre de los barrios, presidente de la república, recibe el mismo tratamiento de los santandereanos, de los santanderistas. Desde Bogotá, saben ustedes, cada vez hay más pruebas. Se preparó el atentado terrorista para matarme, para asesinarme el 4 de agosto de este mismo año, hace seis semanas. De la cual, gracias a Dios, de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Chinita, salí vivo y aquí estoy de pie. Que vivito y coleando, victorioso y listo para grandes batallas por el futuro de la patria grande, de la patria común, de la patria de todos. Bueno, compañeros, compatriotas, hermanos y hermanas del movimiento de colombianos y colombianas por la paz, este encuentro es muy importante. Saben ustedes que en Venezuela hay 5.600.000 colombianos, calculamos. Hay quienes piensan que son 6 millones. En los últimos años, saben ustedes que la migración colombiana no para. ¿Lo saben ustedes? ¿Cuántos hermanos, hermanas, primos, sobrinos han venido de ustedes? Y siguen viniendo, huyendo de la guerra, los desplazados internos. Colombia es el país con más desplazados internos producto de la guerra del mundo, 8 millones de desplazados. Y siguen viniendo, huyendo del paquete neoliberal. La situación económica de Colombia es grave, se los digo. Tengo información, de primera mano, de un informe que le hicieron al presidente Iván Duque. Un informe que le hicieron al presidente Iván Duque hace dos semanas atrás. Tengo una copia del informe. Me llegó por los caminos verdes, como dicen. Y la situación económica que dejó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos es desastrosa. La situación fiscal es inaguantable, la situación presupuestaria, deficitaria es inaguantable. Y en Colombia se prepara un paquete de medidas económicas que va a profundizar el desempleo, el hambre, la necesidad y la pobreza. Así que preparémonos, porque los meses y años que están por venir, por aquí vendrá muchos colombianos y colombianas buscando nuestro asilo, nuestro apoyo. Saben ustedes que en los últimos meses se ha puesto de moda, lo vimos hoy en el guión del discurso de Donald Trump, el guión imperial, se ha puesto de moda denunciar la situación migratoria de los venezolanos hacia el exterior. Yo digo que es una moda que han impuesto los grandes medios y los gobiernos de derecha encabezados por el de Estados Unidos. Con un solo objetivo, crear las condiciones para intervenir a Venezuela. No lo lograrán bajo ningún aspecto. Sin lugar a dudas ha habido un grupo de venezolanos que bajo ofertas falsas, falsos positivos, creyeron que podían tener una mejor vida si se iban para Lima, para Quito, para Buenos Aires, para Chile, para Colombia, para Brasil. Un grupo de ellos, familiares inclusive de muchos colombianos aquí, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, que dijeron, bueno, me voy para Colombia y hay parte de la familia. Unos miles de venezolanos tomaron esa opción. El migrante venezolano tiene una diferencia. Saben ustedes, queridas hermanas, hermanos, el migrante venezolano, cualquier migrante que se vaya de Venezuela, lo primero que hace es vender una moto, vende un carro que tenga. Algunos migrantes de clase media han vendido una casa, o la casa de Margarita. Y se llevan en el bolsillo unos dolaritos. Tres mil, cuatro mil, diez mil dólares. Y a muchos les han ofertado, bueno, usted con mil quinientos dólares, usted paga el pasaje de autobús, el hotel de llegada y la cuota inicial de la casa donde va a vivir. Y así se fueron un grupo de compatriotas embaucados al exterior. Y se estrellaron. Algunos, yo conozco casos, de gente que conozco. Una muchacha, hija de un matrimonio colombiano que vive en Venezuela desde hace 15 años. La muchacha se motivó y se fue para Colombia feliz. Y la estafaron, le quitaron los tres mil dólares que se llevó y terminó trabajando 19 horas diarias de domingo a domingo. Y lo que ganaba no le alcanzaba ni para pagar una habitación en un barrio. Porque ella me dice que en Colombia se paga la luz, el gas, el impuesto de no sé qué cosa, la gasolina carísima, el transporte. Los muchachos no pueden ir a estudiar, ella se llevó su hija porque tenía que pagarle el colegio. En Colombia se paga hasta por respirar, hasta por caminar. Y es donde uno se da cuenta, me dice la muchacha que nunca había salido de Venezuela. Es cuando uno se da cuenta todo lo que la revolución bolivariana y Venezuela le da a sus ciudadanos, a sus compatriotas. Y es lo que yo digo siempre, compatriotas. Hay un dicho muy famoso, no sé, ustedes lo conocen. El que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Y hay otro que complementa ese dicho, que es, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así me dijo la muchacha. Después no sabía qué hacer. No tenía plata para vivir allá. No tenía plata para darle de comer a mi hija. Y no tenía plata para pagar un autobús y regresarme a Caracas. Ella vive en Petare. Al final consiguió que un familiar, la mamá, le mandara unos dineritos. Pagó el pasaje, se vino. Y dice, no salgo de Venezuela más nunca. Está trabajando, está estudiando, inició una carrera en Misión Sucre. Y dice, Venezuela es la tierra de la esperanza. Podremos tener dificultades y problemas, pero Venezuela es Venezuela y la amo. Me dijo, y me dio un abrazo a esa muchacha. Un abrazo. Hemos regresado casi 6 mil migrantes venezolanos en el plan de vuelta a la patria. Están inscritos en las embajadas casi 20 mil venezolanos más. Yo voy a solicitar al sistema de Naciones Unidas que apoya a Venezuela para apoyar a sus migrantes en el plan de vuelta a la patria. Y voy a solicitar oficialmente al secretario general de Naciones Unidas y a los organismos de Naciones Unidas la cantidad de 500 millones de dólares como financiamiento para el plan de vuelta a la patria. Pero además que quiero anunciar que de esos 500 millones de dólares también voy a invertir buena parte de ese dinero que tenemos que lograrlo en apoyar a los migrantes colombianos que viven en Venezuela. A los migrantes ecuatorianos, a los migrantes peruanos, a los migrantes peruanos que viven en Venezuela. Porque ustedes ven al presidente de Colombia en Nueva York pidiendo plata para ayudar a los migrantes venezolanos en Colombia. Que es un grupo pequeño, muy pequeño. Y yo digo, ¿y por qué el presidente de Colombia no piensa en los 12 millones de migrantes colombianos que hay en el mundo? ¿Por qué no piensa en los 2 millones 500 mil migrantes colombianos que hay en Estados Unidos? De los cuales hay 100 mil amenazados de deportación de Estados Unidos. ¿Por qué no piensa en los migrantes que le han separado a la familia? Y en los niños colombianos que están en cárceles de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México. Pregunto yo desde Venezuela. ¿Por qué no piensa en los migrantes que hay a lo largo y ancho del mundo? Aquí tengo una tabla. Y le pregunto, desde Caracas, Venezuela, al presidente de Colombia, Iván Duque. La oligarquía bogotana, ¿saben ustedes que es muy chula? Es una palabra muy venezolana. Quizás en México chula es ser bonita. Está muy chula, que está bonita. Silita está muy chula, que está muy bonita. Vividora, pues, ¿cómo se diría en Colombia? Cuando una persona es vividora, vive de otro, es chulo. Parásito. ¿Ah? Parásito. En primer lugar, le quitaron a Estados Unidos, atención. La oligarquía colombiana le quitó a Estados Unidos 20 mil millones de dólares los contribuyentes para combatir la droga. En los años 2000, en el plan Colombia, ¿ustedes se acuerdan del plan Colombia? El plan Colombia va a acabar con el tráfico de droga, la producción. Hoy, de acuerdo al informe de la ONU, Colombia produce seis veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar Gaviria. ¿Ustedes han escuchado de Pablo Escobar Gaviria? ¿Han visto la serie? Yo la vi. Hágale. Colombia produce seis veces más cocaína. Hoy, que va para Estados Unidos y Europa y envenena a la juventud de esos países. 20 mil millones de dólares se lo chulearon los parásitos de la oligarquía bogotana. ¿Dónde está esa plata? ¿Quién se agarró esa plata? Esa plata llegó a los campesinos para sustituir cultivos. Ahora, recientemente, con la firma de los acuerdos de paz con la FARC, el gobierno de Colombia pidió varios millones de dólares. No sé cuántos, no lo tengo. 700 de la Unión Europea. Varios millones de dólares. Cuantiosa suma. ¿Dónde está la plata que le dieron al presidente Juan Manuel Santos en su época para la paz de Colombia? ¿Dónde está? ¿Hubo paz en Colombia? ¿Hubo respeto al acuerdo con la FARC? También chulearon a la comunidad internacional. Y ahora, con el cuento de los migrantes venezolanos, quieren pedir varios miles de millones de dólares para volver a chulear. Por eso le he dicho al canciller que vamos a ir a todos los organismos internacionales a denunciar al gobierno de Colombia y a decir la verdad de Venezuela y a pedir el apoyo de la comunidad internacional para el plan Vuelta a la Patria, para que los venezolanos que se fueron bajo engaño vengan todos otra vez a trabajar, a estudiar, a vivir. Y para invertir buena parte de ese dinero en los migrantes que viven en Venezuela. En educación, en salud, en vivienda, en producción, en tierra, en empleo. Aquí yo tengo unos datos que quiero compartir con ustedes, compatriotas. Cámara. Datos oficiales internacionales. Producto de 70 años de guerra, de miseria, de modelos oligárquicos capitalistas. Donald Trump dice que es culpa del socialismo los migrantes en América Latina. Por favor. Los migrantes en América Latina que se van para Estados Unidos es culpa de los países capitalistas dependientes. Colombia, Honduras, Guatemala, México. Destruzados por modelos neoliberales capitalistas. Aquí está, miren. 12 millones 100 mil colombianos, se estima. En el exterior. Que fueron a buscar oportunidades al exterior como ustedes, hermanos. Que son bienvenidos de nuestra patria. En Venezuela hay aproximadamente 5 millones 600 mil. Esta tabla hay que difundirla. Jorge Rodríguez, William Castillo, a nivel internacional, por las redes sociales. En Estados Unidos hay más de 2 millones 500 mil. Ustedes sabían que todos los días llegan aviones de Estados Unidos a Colombia deportando colombianos de Estados Unidos de manera ilegal. En Europa, entre España y el resto de Europa hay 2 millones 500 mil. Y en Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Argentina y Brasil, se calcula 1 millón 500 mil más hermanos colombianos. Palabra, palabra cierta, pues. Allí es donde debería concentrarse el trabajo del presidente Iván Duque. Buscar recursos para apoyar al pueblo de Colombia y para apoyar a los migrantes colombianos en el mundo que pasan trabajo, necesidad, esfuerzo. Venezuela es un país receptor, receptor, aquí está. Miren ustedes, estos datos son impresionantes. Un país receptor de migrantes. Yo digo esto y ustedes lo pueden comprobar en cualquier esquina. Hermanos colombianos, 5 millones 600. Hermanos árabes. Ustedes pueden ir a cualquier esquina de cualquier pueblo y hay una familia árabe por aquí, una familia árabe por allá. Un millón. Hermanos de Perú, 500 mil. De Ecuador, 500 mil. De China. En cualquier pueblo, ciudad, usted va, hay un grupo de familias chinas. 500 mil. De Portugal. ¿Dónde no hay un portugués en una panadería, en un abasto? 400 mil. De España, 250 mil. De Italia, 200 mil. De Haití, 100 mil. De Guyana, 80 mil. De República Dominicana, 60 mil. Venezuela es un país receptor de migrantes. Eso es muy importante que se sepa para ir derrotando todas estas campañas que tratan de dañar la imagen internacional de Venezuela. De justificar cualquier plan de agresión, cualquier plan de agresión, cualquier plan intervencionista. Por eso es que me parece muy importante esta reunión en Venezuela del movimiento de colombianos por la paz. Yo tengo un conjunto de anuncios, propuestas bien importantes para Colombia, para la comunidad internacional. Pero antes de pasar a estos anuncios que he venido yo trabajando ya para activarlos de inmediato, quiero escuchar la intervención de dos voceros del movimiento de colombianos y colombianas por la paz para escuchar sus opiniones, su sentir, sus demandas. Y además darle la bienvenida, siempre la bienvenida al pueblo colombiano. Yo lo digo. Nosotros tuvimos un maestro, Hugo Chávez. Y Hugo Chávez nos enseñó a amar a Colombia. A ese tricolor bello. A esa historia común. Y yo puedo decir, siendo hijo de Hugo Chávez, amo a Colombia. Amo a los colombianos. Amo a las colombianas. Y el amor se tiene que convertir en acción. Vamos a darle la palabra a la compañera Alba Mary Sánchez. Vocera nacional del movimiento de colombianos y colombianas por la paz. Alba, bienvenida. Gracias, presidente. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Quiénes somos? Venezuela. 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 Somos los migrantes de Colombia. Hoy somos Venezuela. Gracias a usted, comandante. Gracias a un pueblo noble. Al pueblo venezolano. Al que yo le pido un aplauso. A un pueblo que nos protege. Yo no puedo empezar, comandante, sin darle las gracias. Al gobierno revolucionario. No podría en lo nacional dejar de darle las gracias a usted. A usted, en lo local, a la doctora Giorgetto Palián, al doctor Juan Carlos Tanuz de la asociación, y a nuestro constituyentista Raúl González, que han estado de la mano con este proyecto, camarada presidente. Hoy no veo risas. Hoy no veo risas. Ser venezolano no es todos los días. Celebremos que somos venezolanos. No todos los días. Un país acoge. Y legalmente, les dice, hoy nacen un montón de colombianos migrantes, camarada. Gracias a usted, confesos con su artículo de la Constitución, artículo 33. Pero estos venezolanos hoy tienen que jurar que van a defender esta patria con su artículo 130. Y siendo bondadosa, o menos bondadosa que usted, comandante, yo sí pediría que todo migrante que traicione a la patria, sea deportado y que haga allí una enmienda en la Constitución. Te naturalizo, pero si traicionas a la patria, te deporto nuevamente por traición a la patria. Hoy es un día de fiesta. Hoy somos venezolanos. Ser venezolano se lleva en la sangre. Y abusando de usted, comandante, tenemos una población migrante, mal llamada, indocumentada para nosotros, irregulares. Aquí hay más de uno que no tendrá narraigo porque no tenemos hijos. Pero tenemos años. Hay inmigrantes colombianos, peruanos, ecuatorianos que tienen 70 años en esta patria noble. Que hoy optan por una naturalización. Que le pedimos que nos perdone. Haga un decreto de amnistía. Perdónenos. Y llámenos entonces nuevamente a un decreto donde podamos ser venezolanos. Solo en Baruta, comandante, que es de donde yo soy, hay 5600 en una data de 2011. Y no solamente somos colombianos, hay ecuatorianos, peruanos. Hay portugueses, españoles, que quieren ser venezolanos. Y mientras que allá deportan, comandante, usted incluye. Vamos a darle un aplauso a esta patria noble, que es Venezuela. Decirle, pues, comandante, que aquí tiene un pueblo. Hoy nacemos venezolanos. Y cuando digo nacemos, es porque estamos en esta patria hace 40, 50 años. Yo llegué en el 74 por una discomposición social. Tenía apenas 13 años. Hoy, ayudo a mis migrantes a que puedan tener el sueño de ser venezolano. Por eso, le pedimos encarecidamente y le damos las gracias. Hoy le pedimos, comandante, por los niños venezolanos que por ser de padres migrantes que no tienen un estado regular, hoy con algunos funcionarios, tal vez se podría decir, porque es servidor público, somos los que servimos, no quieren reconocerle su identidad venezolana. Son hijos de Venezuela y como ende, nosotros les pedimos, les suplicamos que pongan ojito allí y que nuestros niños venezolanos de padres migrantes irregulares puedan ser lo que son, venezolanos. Espere ahí, comandante, que voy a ver qué me falta. Más nada, comandante, a darle un aplauso. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Venezuela! Comandante, le puedo entregar esta hojita. Que venga, para acá. Permiso. ¿De qué parte de Colombia eres tú? Yo soy de Medellín, Antioquia. Medellín, que viva Medellín. Lástima, donde nace Uribe, pero no todos somos uribistas. Gracias a Dios. Nosotros somos venezolanos, colombianos. Y bolivarianos. Y bolivarianos. No somos santandereanos. Se requiere... Me aguarda, ¿no? Bueno. ¡Venezuela! 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 Yo quiero... ¡Venezuela! ¡Venezuela! Venezuela es un país receptor de migrantes. Y por eso voy a solicitar estos recursos. Inclusive, hoy viendo el discurso del presidente Donald Trump, Trump, yo le digo Trump, pero me dice que no es Trump, es Trump. Porque se escribe Trump y se pronuncia Trump. Como una propaganda que había en la radio. Se escribe Robotes, pero se pronuncia Root. Un taller que había para arreglar carros por ahí. ¿Te acuerdas? Se te cayó la cédula, pues. Fíjense, yo inclusive estoy dispuesto a hablar con el presidente Trump. Yo creo que si el presidente Donald Trump y yo hablamos, nos entendemos. Ojalá algún día. Yo he visto milagros en la vida. Se diera el milagro de una reunión, una conversación cara a cara entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. ¡Ojalá! 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 Porque a él le meten muchos cuentos. Le llega Mike Pence, porque Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, se cree ya presidente. Él gobierna como que él fuera el presidente. No respeta a Trump, Mike Pence. Y él se la pasa mal hablando de Venezuela. Yo le digo a Mike Pence. Mike Pence, te la pasas mal hablando de Venezuela. ¿Por qué no te preocupa de los migrantes mexicanos, colombianos, hondureños, guatemaltecos, que tienes presos en tu país, que persigues en tu país? Es un doble racer, un doble discurso. Yo voy a firmar aquí ahora algo, y yo reto al gobierno de Estados Unidos, si está tan interesado en los migrantes latinoamericanos, que haga lo mismo que yo, que legalice a todos los migrantes latinoamericanos y caribeños en territorio de Estados Unidos. Le propongo públicamente al gobierno de Estados Unidos, que legalice y firme un decreto estableciendo los papeles y la legalidad a todos los latinoamericanos y caribeños que viven en los Estados Unidos. Yo lo voy a hacer. Voy a proceder a firmar el decreto mediante el cual le entrego la ciudadanía y la nacionalidad venezolana a 8.381 migrantes de diversos lugares del mundo. Firmo el decreto para entregar legalidad, para apoyar y respaldar la migración del mundo. Aprobado. Yo le digo al presidente Donald Trump. ¡Atríble! 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 Fíjense ustedes estos gaticos, unas perlitas, como dice José Vicente Arrangelo, unas perlas. ¡Atríble! Miren, 8.381, aquí tengo la lista. De los cuales 5.781 son la lista propuesta por el movimiento de colombianos por la paz y la vida. Ya tienen sus papeles. Doctor Gustavo Vizcaíno, proceda en el SAIME. Ejecútese este decreto. ¡Cúmplase! Aquí hay gente, mira, de Alemania, Argentina, pero le doy algunos daticos. 5.781 colombianos, son la mayoría. De Ecuador, 207. Eso es siempre, de Ecuador sigue llegando muchos migrantes. De Haití, 253. 253 haitianos van a recibir sus papeles. De Jordania, este dato me interesó, ¿ves? De Italia, 56 italianos. Sigue llegando de Europa, para que tú veas, William. Cómo nos ponen un mundo al revés y nos hacen creer a nosotros las cifras que ellos lanzan y las mentiras que ellos lanzan. Y los falsos positivos que montan con las cámaras, la presión, la cosa. ¿Ves? Miran, siguen viniendo italianos a vivir a Venezuela. Bienvenido a la comunidad italiana. Bienvenuta. Del Líbano, 117 compatriotas árabes. Sigue viniendo gente del Líbano. De Siria, 357 sirios. Y así es, mira, todos los meses. Estos son los que han procesado los papeles. Tenemos solicitudes por miles, por miles. De Portugal, 92. Del Perú, 390, el segundo país de más naturalizados aquí. Entre algunos datos que puedo comentarles a ustedes aquí. Algunos datos. De España, 63. Estos son daticos, compadre. De España tenemos solicitudes allí por el orden de los 600 o más. Siguen llegando, bienvenidos. Nosotros no estamos pegando gritos y alaracas y diciendo que hay una situación humanitaria. Hay una crisis en los países que vienen migrantes a Venezuela. Es el movimiento humano. ¿Por qué se vienen a Venezuela? Porque hablaron con un primo, con un tío, con un hermano que vive aquí. Y le dice, vente para acá. Pero, oye, Venezuela es una crisis. Yo lo veo en televisión. Vente para acá, vale. No creas eso, le dicen. Y se vienen para acá. ¿No es así? ¿La pegué? Así es, comadre. Es que yo sé que es así. Yo sé que es así. ¿Ves? ¿De dónde más? De Chile. 118. Etcétera, etcétera. Así que son 8.381 naturalizados y vamos a tratar cada dos meses de establecer la lista para la legalización de los papeles, la regularización de los hermanos migrantes en Venezuela. Vamos a hacerlo por lo menos cada dos meses, vicepresidenta ejecutiva. Y también, atención, el mundo, ojalá el mundo recoja toda esta verdad de Venezuela. Nosotros hemos recibido en los últimos meses, producto del recrudecimiento de la guerra en Colombia, en la frontera, está fuerte. Los grupos paramilitares hemos recibido, Venezuela ha recibido legalmente por el sistema de ANUR, 8.122 refugiados que pasan a la protección del Estado venezolano para garantizar su manutención, para garantizar su seguridad y todas sus condiciones de vida. Súmenle entonces a los 5.700, súmenle 8.122 que están bajo nuestra responsabilidad en los últimos meses. Esa es nuestra vida diaria, compañero general izquierdo, ministro de frontera. Esa es nuestra vida diaria, en la frontera, permanentemente. Yo quiero escuchar también, luego de haber escuchado a Alba, ¿te gustó mi respuesta, Alba? ¿Estás de acuerdo? Dios le pague a usted también, los amo también a ustedes. Y al pueblo de Colombia, le digo, no se dejen engañar por tanta campaña contra la revolución bolivariana, contra Venezuela. Yo quiero escuchar al director, ese es el cargo, ¿verdad? Director del movimiento de colombianos y colombianas por la paz en Venezuela, el doctor Juan Carlos Tano. Bienvenido. Buenas tardes. Saludar al ministro Reverón en la mesa, a nuestra compañera y hermana vicepresidenta ejecutiva. A nuestro hermano, bueno, primero, señor presidente, compañero, hermano y amigo, Nicolás Maduro Moro. A nuestra compañera y hermana vicepresidenta ejecutiva. A la general Vladimir Padrín López por... Ese desarrollo que ha generado todo el proceso chavista que vincula cada día más a los civiles con la estructura de las fuerzas armadas. Creo que es una de las enormes preocupaciones que tienen hoy algunos en el continente Hacia el sur y hacia el centro y en el norte de este continente les preocupa justamente eso Un día como hoy presidente, 25 de septiembre de 1999 Tomando su ejemplo que nos recuerda la historia En Colombia se produjo la masacre de Tuluá El 25 de septiembre de 1999 La masacre de Tuluá en el departamento del Bache Fueron asesinados 28 personas Un día como hoy Y un mismo día como hoy Pero en Tierra Alta, departamento de Córdoba Fueron asesinados 24 colombianos Tras el proyecto de la represa de Urrá Y podemos contarle que un día de mañana Un día como el de mañana, 26 de septiembre Se produjo la masacre de Villa de Legua Al norte de Cali en el departamento del Bache Y podemos seguirle contando que un 26 de septiembre Se produjo la masacre de la cascada En el municipio de Puerto Concordia En el departamento del Meta Colombia tiene cada día del año Una fecha para conmemorar Todas las masacres ocurridas En los últimos 40 años Por citar solo un referente Que está hoy en el marco Del Centro de Memoria Histórica Colombia es un país que históricamente Ha vivido en el desarrollo del conflicto De orden social, político y militar Paradójicamente, paradójicamente Todos los gobiernos colombianos Han hecho de la reconciliación y de la paz Su mejor propuesta de gobierno Todos los gobiernos colombianos De los últimos 26 gobiernos Han expulsado población colombiana Con destino a Venezuela Por eso esas cifras Y usted lo ha señalado Y nosotros lo comprobamos No va a cesar la migración de colombianos Al territorio venezolano Porque las condiciones De orden económico en Colombia Son muy distintas A las condiciones que se tienen En el territorio venezolano Pero además Le ratificamos hoy Ni siquiera es un principio Ni siquiera Ni siquiera es el tema De la nacionalidad Ya para nosotros Es un problema de principios Obtener hoy La ciudadanía Ser nacional venezolano Para nosotros Fundamente el principio Que nos consagra El desarrollo de la cultura chavista Que le hemos aprendido aquí En las últimas dos décadas La cultura chavista Para nosotros Es sumamente importante Tanto así Que nos ha llamado A la reflexión A la acción Ese elemento tan importante En el cual Hemos podido ya desarrollar Procesos de investigación Para interpretar Lo que está ocurriendo Hoy en Colombia En el escenario fronterizo Cuando el gobierno Del presidente Duque Sale a hacer una recolecta En el plano internacional Y nos preguntamos Presidente Y por qué Esa recolecta No se da Para conseguir Los 40 billones De pesos Que necesitamos Para resarcir Los daños Que le ocasionó El Estado A las víctimas Del conflicto colombiano ¿Por qué no invitamos Al senador Marco Rubio Que hoy habló Muchas necedades ¿Por qué no lo invitamos A que haga una recolecta Y podamos resolver El tema de los 70 mil Desaparecidos Que tiene Colombia En los últimos 30 años ¿Por qué no se consiguen Recursos entonces Para erradicar Los niveles De pobreza Y de delitos Que tenemos En la frontera Entre Colombia Y Venezuela Que sin ningún problema Los podemos superar Con los 60 millones De dólares Que se proyectan Recoger en Colombia Para el tema De la supuesta Crisis humanitaria Y allí entonces La necesidad Que tenemos Cada día De hacer Profundización Frente a la realidad Colombiana Una cosa Muy importante Muy importante Nosotros Los que estamos Hoy en Venezuela Estamos en Venezuela Nuestros hermanos Que se fueron Después del 15 de agosto Del año 2015 Les tocó regresar Porque las condiciones Económicas En Colombia No variaron Y cuando las condiciones Subjetivas y objetivas Que obligaron Al desplazamiento De la población Colombiana En Colombia No varían Es imposible Indistinto De las políticas Como la ley 1562 O incluso La 1448 Que la ley De víctimas En Colombia Con esos instrumentos Ha sido imposible Que el proceso De retorno A la colombianidad Se dé En las condiciones Que lo han establecido Estos mecanismos ¿Por qué? Porque las condiciones Económicas No son favorables De hecho En el escenario Mucho más Concreto Los últimos Movimientos políticos Que han hecho Los factores De la oligarquía Colombiana Es que Expulsan A la población Colombiana Con esas cifras Que usted ha señalado Porque la migración De cualquier país Del mundo En Colombia Es mucho más barata Para una estructura Como la Asociación Nacional De Industriales Que aspira a conseguir 200 mil manos de obra Para cancelar El salario mínimo Que no aceptaría Un colombiano En Colombia Porque no podría Vivir con ellos Es decir La migración Es el gran negocio De los que están Hoy en el gobierno La migración Le sirvió Al presidente Santo Para sostenerse Y recoger Unos centavos El proyecto De paz De igual manera Y hoy el presidente Duque asume Como una bandera Económica El tema De la migración En dos sentidos Uno Expulsa Colombianos Para que Devuelvan al país Dólares Las remesas Que le llegan A Colombia Que superaron Los 4 mil 400 millones De dólares Evidencian El plan Que tiene La estructura Económica Colombiana En el poder Desplaza Pero además Asume Cualquier comportamiento Para que La mano de obra Sea mucho más barata En Colombia Si revisamos Las últimas estadísticas Incluso de migración Colombia Presidente El 86% De la migración De origen Venezolano Que fue a Colombia Que tiene niños Esos niños No han podido Ingresar al sistema Educativo Es que es imposible Es imposible Que el sistema Que la ley 100 En Colombia Facilite Para que nuevos Ciudadanos Puedan ser atendidos Porque ha colanzado De igual manera Esto ocurriendo Con el mecanismo De salud Y educación Que son fundamentales ¿Por qué? Porque son las estructuras Económicas Las que tienen el control Hacen de la migración Una gran consigna Que en muchísimos casos Usted ha señalado La tesis En la cual Nuestros hermanos Regularmente Van y vuelven No hay condiciones Y por eso Va a crecer la migración Por eso nosotros Somos complacientes Además Y viviremos Agradecidos Con este pueblo hermano Porque en Venezuela No hay sudacas En Venezuela No hay mojados En Venezuela No hay braceros En Venezuela No hay frijoleros En Venezuela Somos hermanos Y hermanas De esta patria Tanus Un comentario Antes de que continúe Pero si los hubo Aquí hubo trabajo Esclavo De colombianos En los años En los años 70 80 90 Toda la mano De obra En la frontera Zulia Táchira Apure De los trabajos Más exigentes Eran esclavos Aquí se Torturaba A los colombianos Se abusaba Se abusaba De los colombianos Aquí había una campaña De xenofobia Anticolombiana Que la acabó Un solo hombre Ustedes saben Quien acabó La xenofobia Contra Colombia Hugo Chávez Fría De eso nosotros Sabemos Y bastante Así como hay una campaña Y por qué sucedía eso En Venezuela Porque gobernaba La oligarquía Gobernaba La burguesía Gobiernos capitalistas Que despreciaban A los pueblos Dividían A los pueblos Hasta que llegó La revolución bolivariana Que con Bolívar y Chávez Vemos un solo pueblo Colombiano y el venezolano Somos un solo pueblo Y vamos a encontrar Un solo camino Más temprano que tarde Colombia y Venezuela Estaremos en el camino Del socialismo De la revolución popular Democrática Eso mira No lo va a detener nadie Tardará en llegar Pero llegará Los pueblos Llegarán A su unión Nuevamente Así que La campaña Que hoy hay en Colombia Contra Venezuela Y lo llaman Los venecos No hay una peor ofensa En Colombia Que decirle veneco A alguien Solo promueven Los medios de comunicación De la oligarquía La campaña Contra los venecos Es la misma campaña Que aquí había antes Yo les digo Tanus Compatriotas Yo sufro Cuando veo El sufrir De los compatriotas Que se han dejado Engañar Y se han ido Al exterior Sufro Cuando veo El trabajo Esclavo De una mujer En Lima Venezolana Que trabajaba Aquí bien Y se fue A la vapoceta A Lima Cuando veo Cuando veo A un grupo De venezolanos En una carpa De plástico En Bogotá Despreciado Y le gritan Veneco Sufro Sufro Cuando veo A un grupo De venezolanos En la mendicidad En Boavista Y todos Dicen lo mismo Nos engañaron Nos ofrecieron Trabajo Casa Educación Seguridad Y mentira Nos engañaron Todos han dicho Lo mismo Porque venezolanos Han aplicado Una gran operación De guerra Psicológica Sobre el tema De la migración Una gran operación Que vamos nosotros Revirtiendo Y derrotando Por eso Le hago un llamado A todos los venezolanos Y venezolanas Que me escuchen Les hago un llamado Tengo Los recursos Para el plan Vuelta a la patria Y he dado Las órdenes Al gobierno Que Que se garanticen Los aviones Y los autobuses Para traer Hasta el último Venezolano Que quiere regresar En el plan Vuelta a la patria Y le garanticemos Con el plan Chamba juvenil Trabajo Al llegar en Venezuela A trabajar en Venezuela A vivir en Venezuela En libertad Bueno Venezuela tiene problemas No vamos a esconder Tenemos problemas Y lo estamos enfrentando Pero vivimos En felicidad En libertad Los problemas Los abordamos En familia Y si uno Tiene un problema Siempre aparece La mano De un familiar O de un amigo O del gobierno Y dice Aquí estoy Y si Como dicen Dios ahorca Pero no ahoga ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo, cómo? Dios aprieta Pero no ahorca En Venezuela Se cumple Porque cuando ya Te estás sintiendo Ahorcado Llega Hogares de la patria Llega La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Llega La gran misión Vivienda Venezuela Llega El trabajo Llega El estudio Llega La mano De la revolución La mano humana Y cristiana De la revolución O miento Yo estoy hablando Y me están escuchando Todos los venezolanos Que me escuchan Pues y me ven Y saben Si estoy mintiendo O no Ahora con el programa De recuperación económica Crecimiento y prosperidad Vamos mira Poco a poco Forzando un sistema De guerra económica Hacia un sistema De equilibrios En la producción En el abastecimiento En los precios En los salarios Eso no lo vamos a lograr De la noche a la mañana Creo que hemos avanzado Mucho en lo que hemos Logrado en septiembre Estoy yo Asombrado Lo que hemos avanzado Pero sé que esto Es forzar la barra Mira Cambiar el sistema De guerra económica Y los venezolanos Saben Me decía Una persona Que se fue a Panamá Otra muchacha Me dijo Me dijo Vendí mi apartamento Mi apartamentico En Margarita Que tanto me costó Comprarlo hace 10 años Vendí un carro Tiene dos carros Y me fui A vivir a Panamá Y me ofrecieron Hacerme socia De un negocio Ella Me estafaron Y luego empezaron Por donde uno pasaba Los venezolanos Sucios Váyanse de aquí Una campaña De xenofobia Llegaba un momento Que no pude ni pagar El apartamento Donde vivía Y me regresé Me regresé Estafada Quebrada Totalmente Es el caso De tantos venezolanos Tantas venezolanas Y estoy en Venezuela Yo soy opositora Me dijo Toda mi vida He sido opositora Me caen mal Ustedes los chavistas Me lo dijo Y nos reímos Tienes tu libertad De ser opositora Yo no te voy a decir Que te caiga bien Yo Si no te caigo bien No sabes Lo que te pierde Después le dije A Cilia La sancionada Cilia Tu amistad Me perjudica Cilia Con las sanciones Pero yo dijo Venezuela es Venezuela Me dijo Venezuela es Venezuela Presidente Venezuela es Venezuela Llegar a Venezuela Y salir a la calle Y estar con los familiares Y salir con los panas A rumbear el viernes Venezuela tiene una cosa De felicidad Que tenemos que cuidar Tenemos que cuidar El clima espiritual De la Venezuela Que se está construyendo Haciendo hacia el futuro Y vivir como hermanos Y vivir como hermanos En armonía En convivencia Cada vez más Y recuperar todo lo que haya que recuperar Mejorar todo lo que haya que mejorar Tanos Pero es Venezuela La patria grande La patria de los libertadores Amar Amar Y amar esta patria Y amar la patria grande también Tanos Finalmente queremos Proponerle dos instrumentos Usted ha señalado El sistema de naciones El sistema de las naciones unidas Para la solicitud De Recursos De apoyo Al programa De Vuelvan a la patria Y Apoyo para la migración Para los migrados En el territorio venezolano Nosotros queremos Acompañarle a usted En esa iniciativa Los colombianos y las colombianas Estamos dispuestos A movilizarnos por el mundo A contarle a todas las comunidades A compartir con nuestros hermanos Mexicanos En los Estados Unidos Y los latinos En los Estados Unidos La experiencia De inclusión Y de integración Que generó El proceso De la cultura chavista En estos últimos Veinte años En Venezuela Estamos dispuestos A regresar A Colombia Para disertar Con las comunidades Incluso Con la exposición Para los que tienen Algunas dificultades Por el tema De seguridad en Colombia Pero hay Que contarle A nuestro pueblo Hermano Lo que se está viviendo Hoy en Venezuela Que es el único referente Que nos queda Para los procesos Emancipadores De los pobres De este continente Y de los pobres De los pueblos pobres Del mundo Estamos a su disposición Para eso Nos interesa muchísimo Contarle la experiencia No solo De los procesos De inclusión En términos De lo social Sino también De los procesos De inclusión En términos De lo político Muchísimos Candidatos A los consejos Municipales En la venidera Coyuntura electoral De diciembre Somos nacidos En Colombia Nacidos en Perú Nacidos en Ecuador Y muchos Vamos a llegar A tener la experiencia Que no pudimos tener En los 1111 municipios De Colombia Ni siquiera En las posibilidades De las juntas Administradores locales Porque las condiciones Económicas Perdón Política De orden Electoral En Colombia Son sumamente Desgastantes Y no permiten Que el pueblo Justamente avance Creo además Que la población Nuestra Que va a ser Iniciativa electoral El próximo 9 Debe trabajar Por construir Una oficina De atención Al migrante En cada uno De los municipios Del territorio Venezolano De que debe ser Además Una oficina De enlace Que genere Un proceso Estructural Como unidad Minúscula De organización De las corrientes Migracionales En el territorio Venezolano Y por eso Es importante La participación Eso se lo queremos Contar a nuestros hermanos En Europa Contarles Cómo participamos Frente al tema Electoral En Venezuela Y cómo avanzamos Además Cómo nos disputamos Sanamente Con nuestros hermanos Venezolanos Los escaños En estos comicios Que además Son consagrados En el artículo 64 De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Que nos facilita El libre ejercicio Del voto Elegir y ser elegido En la condición De residente Eso se lo queremos Contar justamente A nuestros migrados En todo el mundo Contarle además Al presidente Duque Que lo que hace falta Realmente Es una política Para mirar Con la sensibilidad Que amerita La frontera Para que podamos Tener entendimientos En la frontera A partir De que Cuando usted Se defina El valor De la gasolina En precios Internacionales Vamos a tener Una enorme Preocupación En la frontera Colombiana La gasolina Va a generar Una hecatombe Y creo que Hay que prepararse En Venezuela Para recibir A muchos Más colombianos Migrados En el aspecto Económico Porque no hay Hoy una política Desde Bogotá Usted lo ha señalado Colombia padece Una crisis Pero esa crisis No ha impedido Para que Tres puntos más Del plan Nacional de desarrollo De 2016 Se han incorporado La estructura De guerra En Colombia El próximo año Tendrá el presupuesto De guerra Tres puntos más De ese plan De desarrollo Y no están pensando Justamente en la frontera Bien Y la segunda propuesta Presidente Que nosotros queremos Entregarle La iniciativa Para que usted Apruebe El plan estratégico De protección Del inmigrante Colombiano En la República Bolivariana De Venezuela El PEPIT Como le llamamos Que es el plan Estratégico De protección Del inmigrante Colombiano En Venezuela Resume La estructuración De cuatro programas Que además Lo hemos venido Construyendo Usted hizo un aporte Hemos venido Discutiendo Lo hemos venido Consustanciando Justamente Con nuestros hermanos Y hermanas Para que este plan Integral Realmente sea Una política pública Que acompañe Todos los procesos De los migrados Colombianos En el territorio Venezolano El PEPIT Con cuatro programas Además programas Bandera Una noche Una noche Con el compañero Y comandante Supremo Hugo Chávez Conversábamos Sobre la necesidad De traer De retrotraer Nuestros líderes Esos líderes Próceres Además Que coayugaron En la liberación Contra los españoles En aquel periodo Como Antonio Nariño Que hoy son ocultos Bueno Qué desafortunado Que la casa De gobierno Se llame Antonio Nariño No por Antonio Nariño Sino por lo que se hace ahí Que no se produce Justamente un ejecutivo En beneficio De esos pueblos Nosotros le hemos Designado Al programa Antonio Nariño Para el resarcimiento De los derechos humanos De los colombianos De los colombianos Y las colombianas En Venezuela Un desarrollo Fundamental Este programa Debe atender A todos los colombianos Y las colombianas Cuyos derechos humanos Fueron violados En Colombia Y que Las políticas públicas En Venezuela Les han resarcido Hay que acompañar A esa población Porque si creo Que es fundamental A diferencia De lo que hoy está trabajando El Congreso colombiano Una modificación A la ley 1148 Del 2011 Frente al tema De víctimas Pretenden hacer Una modificación Para no tener Que indemnizar A la población Que ha sido víctima Del conflicto Con el tema De tierra Yo creo Que el gobierno Venezolano También debe elevar Una queja En el plano internacional Para que los colombianos Y las colombianas Que perdimos Tierras en Colombia Y que estamos hoy En Venezuela Pueda incluso Naciones Unidas Ayudar A intervenir Para que ese proceso Sea lo mucho más rápido Mucho más rápido Mucho más consecuente Frente a la realidad Que vivimos El plan estratégico De protección A la inmigración colombiana Tiene además Del Antonio Nariño Para atender Los derechos humanos De los colombianos Y las colombianas Que le fueron violados En Colombia El plan Atanasio Girardot Que es la estructura De la red Agro-migrante Vamos a hacer Un barrido De todos los colombianos Y las colombianas Que vinieron del campo Que hicieron además Una migración De lo rural En Colombia A lo urbano Porque son población Desplazadas rurales Que tuvieron que vivir En zonas urbanas Y que finalmente Hicieron de lo urbano A una movilidad internacional En el territorio venezolano Y llegaron a lo rural Vamos a través De este programa A hacer todo un barrido Para tener un diagnóstico De cuántos colombianos Y colombianas Estamos produciendo Qué producimos Y cómo podemos Juntar lógicamente Esa producción Esa cosecha A nuestros claves Muy bien Un aplauso Al director general Del movimiento De colombianos Y colombianos Por la paz Agradezco mucho Agradezco mucho Sus palabras Sus orientaciones Sus ideas Llenas de Contenido De carga De sabiduría Y efectivamente El programa Los cuatro programas Que diseñamos En el encuentro De la Plaza Bolívar Hace Dos años Sería Están vigentes Y yo encargo De manera Especial y particular Compañera Vicepresidenta Delcy Rodríguez Que tengan Una reunión Inmediata Yo quiero aprobar Yo estuve leyendo El informe Que me mandó El compañero Thanos Yo quiero aprobar Los recursos Para el plan productivo Que me proponen Que lleva el nombre De Atanasio Girardot Quiero aprobar Los recursos Entregar Las tierras Propiedad De tierra Avanzar Avanzar En la tierra Entregar La tierra Productiva La maquinaria El financiamiento En el marco Del programa De recuperación Económica Crecimiento Y prosperidad Capítulo Colombianos Por la paz ¿Verdad? Suena bonito Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Igualmente El programa De atención A las víctimas De la guerra De la miseria De la miseria Fíjese que me informaba Jorge Rodríguez Ahorita Que el programa Del Banco Mundial Y de varios organismos Internacionales Le aprobó 140 millones De dólares Al gobierno Colombiano Para Todo el tema De resarcir Las víctimas De la guerra Y de Reincorporar A los combatientes De la FARC Con tierra Al trabajo A la paz Y la Contraloría De Colombia Abierta una investigación Porque no se sabe Dónde están Los billetes Se perdieron 140 millones De dólares Así hacen ellos Ahora andan Con el tema De Venezuela Porque quieren ver Si consiguen Mil, dos mil millones De dólares Por ahí Para robárselo También Para robárselo También Iván Duque Con su cara De Angelito Es un diablo Pone cara Angelito Pero es un diablo Y va por ahí Con la manito Así de Angelito Pidiendo plata Ay Me duelen Los migrantes Venezolanos ¿Y por qué no te duelen Los migrantes Colombianos Iván Duque? ¿Por qué? ¿Por qué no te duele El pueblo de Colombia? Los desempleados Colombianos Los campesinos Sin tierra Los estudiantes Sin universidad ¿Por qué no vas a buscar Plata para Colombia? ¿Ah? Yo pudiera tener Un debate Lo que pasa es que Él me tiene miedo Iván Duque Me tiene miedo Yo lo reto Un debate público Cuando quiera Donde quiera Como a él le gusta Mucho Washington O Nueva York Podemos hacerlo En Estados Unidos Porque es una oligarquía Muy progringa Si quieres un debate Sobre los temas De Colombia Y Venezuela Vamos a hacerlo Nos reunimos Y lo transmitimos En vivo y directo En cadena En Colombia Y Venezuela Para que lo vea Todo el mundo Iván Duque Y vamos a hablar La verdad De Colombia Y la verdad De Venezuela Vamos pues Yo no le tengo miedo A eso Los retos Reto a Iván Duque Un debate público Ya que él no quiere Relaciones de diálogo Y diplomacia Normales Todos los gobiernos Desde que nos dividimos En 1830 Y existe la República De Venezuela Y la República De Colombia Desde 1830 Hace 188 años Todos los gobiernos De Colombia Y de Venezuela De Bogotá De Caracas Han tenido relaciones Diplomáticas De diálogo De conversación Y ha habido Diferencias Muchas diferencias Ahora El gobierno Que llegó ahorita Tiene la orden De los gringos De no hablar Con el gobierno De Venezuela Y cómo hacemos Ah padrino Compañero ministro Cómo se hace Con 2200 kilómetros De frontera Si los gobiernos No hablan No es una insensatez No les parece Una insensatez Porque cuando uno Es presidente Es presidente Y es jefe de estado Tiene que representar Los intereses Completos de su país Y tiene que hablar Con todo el mundo En el mundo No importa Las diferencias Que tenga Con el gobierno De turno Que esté En el país Vecino Estamos obligados A hablar Así lo demostró Hugo Chávez Y Álvaro Uribe En su época De 8 años De Uribe 8 años 7 años Y 10 meses Fueron de buenas Relaciones Con Uribe Chávez Hugo Chávez Con el Paraco Uribe A porque Uribe Era presidente De Colombia Ganó las elecciones De los 8 años Que fue presidente Juan Manuel Santos Entre Chávez Y yo Podemos decir Tuvimos 7 años De relaciones De diálogo De comunicación De coordinación Yo lo ayudé Junto al comandante Chávez A hacer la paz Con la Farra Y nos reunimos Bilaterales Nos reunimos Aquí en Venezuela En Colombia En Nueva York En donde nos conseguíamos En La Habana Donde hubiera una reunión Estábamos Santos Y yo reunido El último año De gobierno Se volvió loco Ustedes saben Por qué No Pidiendo el perdón De los gringos Para que no los juicien Y no los metan presos Y empezó a atacar A Venezuela Y ahora llegó Un gobierno En Colombia Que dice que no Que no quiere hablar Con el gobierno De Venezuela Y cómo hacemos Con los 2.200 Kilómetros De frontera Cómo hacemos Con las relaciones Entre las comunidades Colombianas Venezolanas Cómo hacemos Con los mil Asuntos Comunes Que tienen Nuestros dos países Vecinos Hermanos Es una insensatez Es una insensatez Por eso Cara de angelito El diablo Con cara de angelito Debe pensar bien Yo En primer lugar Lo reto Un debate Usted quiere hablar De Venezuela Iván Duque Habla más de Venezuela Que de Colombia Está como obsesionado Como enfermo Usted quiere hablar De Venezuela Vamos a un debate Público Ahora Si usted quiere Ser jefe De estado De Colombia Y quiere establecer Relaciones Diplomáticas Y de comunicación Y de comunicación Con el gobierno De Venezuela Estoy listo Y dispuesto Cuando sea Porque yo soy Un hombre De estado Soy un jefe De estado Y estoy obligado A tener Relaciones Diplomáticas Políticas Y de diálogo Con todos los jefes De estado Más aún Con el de Colombia Que es nuestro país Hermano País vecino Fíjense ustedes Yo quiero Hablar de dos temas Que dijo Tano Es un tema Que quisiera hablar Con el gobierno De Colombia En los próximos días Va a entrar En funcionamiento El nuevo precio De la gasolina En Venezuela Precio internacional Vamos a venir De la frontera Hacia el resto Del país Ya en todos Los ocho estados Fronterizos Incluyendo el Táchira Zulia Apure Ya el sistema Biométrico De biopago Se paga Con el carnet De la patria Y con la huella Dactilar Ya el sistema Está instalado Plenamente Operativo Solamente Falta decir Cómo va a ser El subsidio Y arrancar Y se acabó El contrabando De gasolina Se acabó Lamentablemente Durante muchos años Del gobierno De Uribe Y sobre todo El gobierno De Santos Se instauró Un sistema De contrabando De gasolina Que hizo Depender Económicamente A todo el norte De Santander Y a toda la región De Maicao De la gasolina Extraída De Venezuela Ustedes saben Que eso es así ¿Verdad? Abandonaron Las actividades Productivas Que tanto Caracterizaron El norte De Santander Productores De papa Y de productos De comida Carne Leche Huevo Etcétera Testiles Norte de Santander Muy productivo La cultura De trabajo De producción Y eso Se abandonó Se puso De lado Y solo Hay dos Actividades Económicas El contrabando De gasolina Y la manipulación Del Bolívar Entonces ¿Cuánta gente Vive del contrabando De gasolina? Miles De familias Y además Acostumbrados Todos los que Tienen un carro Una moto Un taxi Un autobús A echar gasolina Contrabandeada Que es legalizada Apenas pasa La frontera Por una ley Que aprobó Álvaro Uribe Vélez Y ratificó Juan Manuel Santos Eso es lo que En el mundo No se dice El único lugar Del mundo Donde se roba La gasolina De contrabando Y al pasar La frontera Ya es legal Como negocio Como actividad Económica Es entre Venezuela Y Colombia Es en Colombia Es en Colombia En Cúcuta En Norte de Santander En El Apure En Maicao Yo he pensado Mucho Tano Lo que tú has dicho Porque yo no quiero Hacerle daño Al pueblo Nunca jamás Al pueblo Al pueblo Del Norte de Santander Al pueblo De Cúcuta Atención Cúcuta Atención Maicao Atención El pueblo De Colombia Si tuviéramos Diálogo Con el gobierno Colombiano Esta propuesta Que voy a hacer La hablaríamos La concertaríamos Pero como el gobierno Colombiano Es igual a la oposición Venezolana No quiere hablar Por órdenes De Washington De los extremistas Que gobiernan Estados Unidos Yo tengo que lanzarla Públicamente Yo le he pedido Al equipo económico A la vicepresidenta Al presidente De PDVSA Que preparemos Un plan Para reactivar Las bombas De gasolina Las estaciones De servicio De gasolina Internacional En toda la frontera Con Colombia Para ofrecer Gasolina Venezolana En moneda Extranjera En pesos Colombianos A precios Preferenciales En el momento Que acordemos Este plan Con el gobierno De Colombia Para beneficiar A la población De la frontera Estoy preparado Para vender Gasolina Venezolana A precios Preferenciales A precios Bolivarianos En el sistema De estaciones De gasolina Que yo instalé En la frontera Pero Juan Manuel Santos dio la orden De no utilizarlas Y no la utilizan No la permiten Si los habitantes De Cúcuta Quieren echar Gasolina buena La que hacemos Nosotros Es la mejor Del mundo Ustedes saben Que es así La gasolina Venezolana La buscan Porque es buena 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 Es purita Es purita Es transparente Si usted Quiere echar Gasolina Venezolana Buena A precio Preferencial Internacional Estoy preparado Para En las estaciones De gasolina De la frontera Vendérsela Y usted Salga Con su carro Echa su gasolina Venezolana Paga En pesos O paga Como quiera Si tiene Bolívares Paga En bolívares O en dólares Paga Y se lleva Su carrito Si usted Es taxista Y sale Todos los días A trabajar Ahí va a tener Su gasolina Buena Para que no se le Dañe el motor No se le dañe El carrito Yo estoy listo Pues ¿Qué te parece A TANUS A ti Esta propuesta ¿Te parece Que es viable Te parece Que es buena Dame tu opinión Por favor Presidente Excelente Iniciativa Creo que La responsabilidad De lo que ocurra En términos De lo económico En la frontera Una vez simplemente La medida En Venezuela Además que soberana Va a ser Estritamente Del gobierno De Bogotá Presidente Duque Debe Tomar la decisión Si concerta Si dialoga Frente a las iniciativas Económicas Como ha sido Más barato Presidente Hacerse los locos Generar políticas En lo local Y no resolver El tema económico En la frontera Por eso La ausencia De unas políticas Económicas Durante décadas En el escenario Fronterizo Entre Colombia Y Venezuela Creo que Es responsabilidad Política Y creo que El pueblo Colombiano En la frontera Debe asumir La necesidad De convocar Al gobierno El presidente Duque A un diálogo Fraterno Con el hermano Pueblo Con el gobierno Venezolano Porque las condiciones No están dadas Sino para dialogar Como dice El dicho Hablando Se entiende La gente Solo hablando Es una solución Que yo propongo Que yo Estoy preparando Porque todo lo que Afecte al pueblo Colombiano En la frontera Afecta al pueblo Venezolano Y estamos preparados Tenemos las estaciones De gasolina Instaladas Todos Todos Lo tenemos Instalado Y sabemos Que toda esa zona Depende De la gasolina Venezolana Porque si se ponen A esperar de Bogotá No les va a llegar Ni una gota De alcohol Isopropílico No les va a llegar Una gota De gasolina Me están escuchando ¿No? Cucuteño ¿Cómo le dice La gente De Maicao Maicaenses Guajiro Los guajiros Me están escuchando En Colombia Me están escuchando Atención Colombia Me escuchan Yo me preocupo Por la situación Del pueblo De Colombia Mientras el presidente Iván Duque Está por Nueva York Preocupado Por sus negocios Y por sus Churupitos Y por su maldad Está listo Y la propuesta Yo la hago Vamos a ver Que dice El pueblo Colombiano Vamos a ver Que dice Yo estoy listo Si el gobierno Colombiano Designa Un enviado especial Yo designo Mi enviado Se reúnen Y establecemos El tema De la gasolina En la frontera Que es muy importante Yo sé Que hay mucha Angustia Mucha angustia Porque el día Que ya Establezcamos El funcionamiento Del nuevo precio Ni una gota De gasolina Va a pasar Para el otro lado Posible Si hemos puesto El precio De la gasolina En la frontera Por encima Del precio internacional Eso es lo primero Y en segundo lugar Yo le envío Un mensaje A todos los comerciantes Perdón A todos los empresarios A todos los empresarios De Colombia Del llano colombiano A todos los empresarios Del norte de Santander Cúcuta Pamplona Bucaramanga Y más allá Les envío A ustedes Sectores productivos Que producen alimentos Que quieren aumentar Su producción Nosotros Con el programa De recuperación Económica Estamos listos Para comprarle Toda la producción Alimentaria A los productores Colombianos Que están en la frontera Con Venezuela Y establecer Lazos sanos De trabajo Comercial Ya sobre eso Se ha trabajado Se han identificado Rublos Estamos listos Lo que hay que hacer Una mesa Una ronda de negocios Una mesa De conversaciones Y bueno Ver Los productos Nosotros los necesitamos Para abastecer El mercado nacional Para los club Los necesitamos Y Saben los productores Colombianos Que necesitan Trabajar También Y yo les ofrezco Una relación Segura Como la tuvimos En el pasado Estable Permanente De trabajo Sana Yo he propuesto E insisto En una economía Sana Binacional Una economía Productiva Sana Pujante Una gran región Económica En la frontera Colombo-Venezolana Que le dé Empleo Felicidad Estabilidad Prosperidad Al pueblo de Colombia Y al pueblo de Venezuela Que es un solo pueblo En la gran frontera Colombo-Venezolana Esa es la propuesta Que hago como presidente De la república Bolivariana de Venezuela Esto Respondiendo Buena parte De la intervención Del director general Del movimiento De colombianos Y colombianas Por la paz Doctor Juan Carlos Thanos Creo que Jornadas como esta Son necesarias Los pueblos Tenemos que establecer Un diálogo Y un trabajo Y una relación De pueblo a pueblo De corazón a corazón De mente a mente De alma en alma Nosotros tenemos que Sentirnos Que estamos construyendo La nueva historia De un continente Que estuvo postrado Doscientos años De miseria De dominación De violencia De muerte Nosotros estamos Construyendo Una nueva historia Que apenas Comienza Lo que hemos visto En la revolución Bolivariana En el despertar De América Latina Es apenas El comienzo De un largo camino Un largo camino Venezuela Venezuela ahorita Está en el Ojo De la mira Imperial Venezuela Ahorita está En el centro De los ataques De la derecha Apátrida Fracasada Neoliberal Capitalista Todos Se ponen como locos Para atacar La revolución Bolivariana Y a Venezuela Yo veo En los discursos De la derecha En la ONU Sobre todo Ahora en esta Asamblea General Que está en pleno Desarrollo Veo Desesperación Frustración Odio Cortoplacismo Se le ven los ojos En la mirada Y herven De desesperación Porque han fracasado Y Venezuela Supo superar Un 2017 Duro De violencia De Guarimba Y Venezuela Supo superar Unos intentos De violencia Golpista Y supimos Gracias a Dios Y a la Virgen Mantenernos vivos Frente a un atentado Terrorista Criminal Y saben Que ahora Que hemos tomado El camino De la recuperación Económica A nuestra patria Libre Revolucionaria Rebelde No la detiene Nada Ni nadie Ellos lo saben Que nosotros No dependemos De ellos Que no les tenemos Miedo Y que Venezuela Es un país Listo Para caminar El siglo XXI En paz Para enfrentar Nuestros problemas Y superarlos Uno por uno Para construir Un sistema social De igualdad De felicidad social Como dijera El libertador En Angostura Para construir Una economía Autosustentable Sólida Que produzca Riqueza verdadera Y no dependa De nadie Para construir Una democracia Basada en el poder Popular En el poder De las mayorías En el poder Del pueblo Humilde Esta es otra cosa Esta es otra cosa Hoy El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Puso el punto Donde está Capitalismo O socialismo Como diría Nuestro comandante Chávez Citando a Rosa Luxemburgo Socialismo O barbarie Nosotros Estamos muy claros Lo hemos decidido Voluntario Y democráticamente Venezuela Va Y seguirá Su camino De independencia Y prosperidad Por uno solo El camino Del socialismo En Cristo El socialismo En Bolívar Y en ese camino Contamos con el pueblo De Colombia Muchas gracias hermanos Muchas gracias hermanas Colombia y Venezuela Unidas Por la libertad La independencia Y el socialismo Que viva el pueblo De Colombia Que viva la revolución Bolivariana Que viva la patria grande Hasta la victoria Siempre Venceremos Siempre venceremos Gracias hermanos Gracias compañeros Bien Con la firma De un decreto Para naturalizar 8.321 extranjeros Del otro país Culmina entonces Esta actividad Este encuentro Del presidente Nicolás Maduro Con integrantes El movimiento De colombianos Por la paz Adelante Estudios 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 Gracias.